De Colombia para México, cumbia sabrosa Y a muchos de ustedes han escuchado este tema con Rossi Guar Ahora lo tenemos a la versión y a la manera de sonido África para ti De Colombia para México, cumbia sabrosa Ahí está para los Giovannis, de la San Miguel, para el Enano Y Zamora Lobocha, para el Pitufo, el Satán, el Abuelo, esos Budas ¡Andrea Rimo Sabroso nos dice! Ahí está para la banda de los Vanidosos, para Jorge Burro, para Cadáver, para Decar Loco Unidos, para Mamut Bandita, ahí está para Laurita Claudia, para Caro China Para Polo Locos, de Zamba, Gruñones, para Noah y Pavo Ese tono, editor, para Peter Llevamos citas, de la cumbia Para Nena Peque, Leslie Desastrosos, Brian Ojo Nunca pensé que iba a llorar Adelé Sabroso para Sonido Timbos Por un amor, menos por tu amor No Sonido Ay, ay, ay Para Alberto Ay, ay, ay Me duele por tu corazón Ay, ay, ay Me duele el corazón Échale el sabor, vámonos Ay, ay, ay Me duele por tu corazón Sonido Ándale para la gente de Sonido Timbos O la gente de Puebla hoy Rimo Sabroso Para la gente de Sonido Sentimiento Latino Es de Tazmania Para el Cocker Oye, nera Sonido África Saludos para Carla Hasta la ciudad de Guadaguala, Washington Sí, señor Vámonos, riquis Sonido África Y se va para el barrio de Yanaca Sabroso Ándale para Jorge y su pequeño pingo Rimo suave Ándale con sabor para los peques del sabor Para Citale y su chilangre Ariel Gael Para Ale Rimo suave Vámonos Sonido África Primera vez Escucha Es que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer Esta es la música de Colombia Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No No lo puedo creer Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, 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 ay Me duele por tu amor Ándale se va Rimo suave Para Boxer Sporty Y sonido astro latino Ya nos vamos Trabaja